El biólogo dialéctico de Richard Lewontin Estaba pensada la mesa con tres participantes Quien les habla Eduardo Santelli Como decía mi mamá, el burro adelante para que no se espante Mario Lozano, rector de la Universidad de Quilmes Y biólogo especializado en pandemias Que no puede estar hoy porque falleció su suegro ayer o antes de ayer a la noche De modo que parece que no puede estar hoy acá Lo lamentamos, bueno, con Mario ya habíamos hecho un par de entrevistas Y cosas por el estilo Y estaba muy interesado en venir Bueno, lamentamos la situación, la pérdida Y bueno, lo acompañamos en este momento Y tenemos aquí al compañero Julio Muñoz Rubio Que viene desde México Es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM Maestro en Ciencias de la UNAM Doctor en Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Barcelona Investigador de Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades de la UNAM Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades de la UNAM Y autor de dos libros Uno de los cuales ya estuvimos negociando su publicación en Argentina Acabamos de hacerlo, vamos a ver si sale el negocio Que es sobre sociobiología Pseudociencia para la hegemonía capitalista Es un tema muy sustantivo, muy interesante Que, como vamos a ver, atraviesa todos los debates No ya científicos, sino sobre todo políticos Que está metido en el proceso mismo de la vida política Y psicología evolutiva Acá no te entiendo Enredos y simplismos de una ciencia muy buena Bien, yo voy a exponer brevemente Una serie de conciliaciones Y después le vamos a dar la palabra a nuestro invitado Gracias por venir Bien Yo ya llevo A ver Treinta años Y un poco más Yo digo treinta porque ya en realidad va para cuarenta Y bueno, no sé, siete viejos Y entonces dice, bueno, vamos a chicar números Como si esa operación mágica Lo hiciera uno sentir un poco más viejo Pero yo a veces me pongo a pensar Llevo treinta años pensando problemas sociales Yo arranqué en la facultad de filosofía y letras Allá por el año 82 Y me recibí en el 89 Así que llevo treinta y monedas de años Pensando Problemas sociales Pero mi primera pasión científica En realidad fue la biología O sea, más Yo hice Al finalizar la secundaria El ingreso a la carrera de biología Era la época del proceso En esa época la universidad tenía cupo de ingreso O sea, tomaban un examen Y hacían un listado de resultados Y a cierto nivel se hacía un corte Entraban esos Y el resto Volvía la próxima La proporción de ingreso Era uno a dieciséis Es decir, de cada dieciséis personas Entraba uno Era muy Muy estricto Yo no recuerdo exactamente la cifra Pero creo que eran 800 ingresantes O postulantes Y creo que entraban 50 Era un filtro bestial Ya las cifras muestran mucho Un país básicamente agrario como este A su facultad A su universidad más importante Y en aquella época La estructura universitaria nacional Era más chica que hoy Es decir, se estudiaba biología en la UBA Y en dos o tres lugares más Y se acabó Un país básicamente agrario como este Tenía 800 aspirantes a biólogos Todo un dato acerca de Lo que El lugar que la ciencia tiene En la estructura capitalista de la Argentina Y la importancia que la ciencia Era de importancia nula que la ciencia ocupa En esta experiencia histórica De esos 800 aspirantes a biólogos Apenas entraban 50 Era un examen tremendo Y muy clasista El corte era bien de clase Porque Los que veníamos de Conurbano En un secundario Muy mediocre No quiero ofender a los jóvenes aquí presentes Es la ventaja del viejo Cuando yo era joven Total nadie lo puede constatar En aquella época El secundario era mucho más estricto que ahora Es decir, el nivel del secundario A fines del proceso militar En términos intelectuales A pesar de lo que era Estudiar bajo el proceso militar Era muy superior Es decir, salía del secundario Sabiendo matemáticas Sabiendo química Y obviamente no era lo mismo Ser alumno nacional O de Carlos Pellegrini Que es el alumno De El Juan Amanso de San Miguel O sea, un colegio de Conurbano Que tenía 5000 alumnos Tenía 14, 15 divisiones De primer año De 40 alumnos cada uno Más o menos En segundo año Ya quedaban 8 divisiones En tercero quedaban 5 Y llegaba hasta quinto año Con 5 divisiones Pero iba adelgazando La cantidad de gente Un filtro gigantesco El resultado Que aún los que habíamos Sobrepasado ese filtro gigantesco Es decir Entran más o menos 3000 personas Se reciben aproximadamente 200 Llegamos a la universidad Con una formación Absolutamente nula Es decir Una formación que no servía Para pasar este tipo de filtros Esos 50 aspirantes A biólogos que quedaban Tenían claramente Una carga de clase muy fuerte Porque eran los que habían Podido estudiar En algún colegio Delito Yo recuerdo Que nos daban Un curso introductorio Como de 2 meses Y uno estudiaba Ahí lo que le iban a tomar Más o menos Con biología Yo zafaba Porque era una cuestión De sentarse en casa A estudiar Pero Si me dediqué a la historia En parte tiene que ver Con mis dificultades Con la química orgánica Cuando llegaban Cuando llegaban Las clases de química Era para ponerse loco Yo Por más que tenía Una formación En química Que no tienen Los alumnos De secundario actual No entendía absolutamente nada Iba a esas clases En la universidad En la facultad De ciencias exactas Esos pabellones gigantescos Que eran Unas aulas Como para mil alumnos Con cuatro pizarrones De aproximadamente Cinco metros por dos de alto Uno al lado del otro Entonces venía el profesor Llenaba un pizarrón de fórmula Y yo ahí ya estaba perdido La mitad del pizarrón estaba perdido Seguía en el segundo pizarrón Esos pizarrones se subían Quedaban allá arriba Y se bajaban otros dos vacíos Y seguía llenando el pizarrón Y yo a esa altura de partido Ya estaba leyendo algo Porque estaba completamente perdido Así que Intenté ser biólogo Y el proceso militar no me dejó Siempre mantuve ese gusto Por la biología Aunque debo reconocer Que en realidad Me siento más cómodo Con las ciencias sociales No obstante Cada vez que puedo Recuerdo este crimen Contra la ciencia Quién sabe El biólogo que se perdió la ciencia Así que Como es un contrafáctico Nadie me va a poder de mentir Ese gusto por la biología Ese interés por la biología Me llevo siempre a leer Muchas cosas Y en particular Un autor que yo estimo Con particular Aprecio Que es Stephen J. Wood Uno de los más grandes biólogos Del último siglo Que además tenía para mí Que empezaba a escribir Sobre historia Y sobre problemas sociales Un atractivo particular Que era la capacidad De escribir Sobre problemas complejos Y que alguien Que no es un especialista Lo entienda Esa capacidad Para transmitir conocimientos Esa capacidad Para hacer fácil Lo difícil Sin perder la calidad De lo que se dice Me atraparon rápidamente Esa capacidad Para llamar la atención Y para prestarle atención Al detalle Y mostrar la totalidad En el detalle Esa es una forma De escribir Y de presentar Los problemas Extremadamente atractivo Y además Muy dialéctico Siempre recomiendo La lectura De Stephen J. Wood La cebra Es un animal blanco Con rayas negras O negro Con rayas blancas Si la naturaleza Es tan sabia ¿Por qué los animales No tienen ruedas? Y en principio Este es un tarado ¿Qué problema estúpido Se está planteando? ¿Cómo puede ser? ¿A quién corno Le importa Si la cebra Es blanca Con raya negra O negra Con raya blanca? O mirá que estupidez ¿Por qué los animales No tienen ruedas? No tienen ruedas Porque tienen patas Y entonces Cuando uno empieza a leer Se encuentra precisamente Con que Detrás de esa formulación Muy atractiva Que él lo explica En algún otro lugar Diciendo Bueno Si uno agarra Los textos Los papers Sobre biología Sobre cualquier ciencia En general Va a encontrar 400 millones de papers Todos con nombres Que pasan Completamente desprocibidos Acerca de la variación Citogenética De Listo ¿Qué carajos es esto? No sé No entiendo Por la duda No lo leo En cambio Cuando uno le dice A ver Blanco con raya negra O negro con raya blanca Y cuando uno Se mete en esos textos Se encuentra Con un tipo Que es capaz De explicar Una versión Muy atractiva Muy interesante De la teoría De la evolución A partir de Hechos como esos Discutir La idea De que la evolución Tiene un sentido Que es una especie De mente Que ya Ha prefigurado El futuro Y Esa mirada Teleológica Que aparece En el lenguaje Cotidiano Es decir Bueno La sabiduría De la naturaleza Hizo los ojos humanos Esa cosa tan compleja Vamos Saquémosle Sabiduría De la naturaleza Y pongámosle Dios Y ya estamos En la creación De los lenguajes Espontáneamente Mistificador O fichizado Entonces A mí No solamente Me ayudó A pensar problemas Sino que además Me ayudó A aprender a escribir Por otras razones Para todo Individuo Que se dedica A ciencias sociales La biología Es un problema Porque En general Todas las ciencias Tienen Cierta perspectiva Imperialista Es decir No se contentan Con explicar cosas En su propio dominio Sino que tratan De mostrar Que la explicación Que han encontrado En su propio dominio Es la explicación Del universo Y sus alrededores Yo descubrí Algo acerca Del funcionamiento De la ciencia De la realidad social Y a partir de ahí Ya puedo explicar Absolutamente todo Entonces Como he descubierto Que la ideología Juega un papel Importante En la vida social Entonces Ya concluyo Que la ciencia En realidad También es ideología Que la realidad No existe Y que es toda Una construcción De sujetos Es decir Hemos desembocado En Subjetivismo Reaccionario Completo Simplemente Por exteriorizar Un conocimiento Y un resultado Que tal vez Tenga un valor En cierto campo De la análisis social Pero que cuando Entra en otros campos Cesa de tener ese valor Los biólogos No son menos imperialistas Que los que se dedican A otras ciencias Y entonces La tentación A encontrar Algún resultado Que pueda Extrapolarse A otros ámbitos De la realidad Es muy fuerte Y en ese punto La biología Ha cumplido un rol Muy importante Lamentablemente Un rol muy importante Muy reaccionario No la biología Sino esta tendencia A la extrapolación De cosas mal comprendidas Incluso en el campo De la biología Que transmiten Esa mala comprensión Más allá El tema Del determinismo biológico La idea De que La sociedad humana En realidad Es la expresión De una realidad Subyacente Lo que los seres humanos Hacemos Es en realidad La expresión De Nuestra configuración Genética De la forma En que resolvemos Ciertos problemas Fisiológicamente Etcétera Y entonces Desembocamos allí En cosas como El racismo Como La consideración De que ciertos seres humanos Sería mejor que no existieran La eugenia Y un montón de cosas Que en sus peores versiones Lindan con Lindan no Tienen una fuerte De vinculación Con el nazismo La idea De que el ser humano Es por naturaleza Egoísta Esta expresión Por naturaleza Tiene una fortaleza Ideológica gigantesca ¿Quién le va a hacer Una huelga A la respiración? Porque no me gusta respirar ¿Listo? Estoy de huelga Porque no me gusta respirar Y no Es un proceso natural Si no lo haces Te morís Ahora Elegir a tal o cual gobierno Ir a una marcha O no ir a la marcha Tener a tal o cual Ideología No es una cuestión biológica No Vienen los genes La nacionalidad No viene en los genes No hay un gen A Un argentino Que si uno lo tiene Es un argentino Y está obligado A actuar como tal Y si no lo tiene Y pertenecerá a otro mundo Entonces Hay todo un problema Con el determinismo De base biológica Que es un poder ideológico Muy notable Que incluso Ese poder ideológico Muy notable Se expresa de manera Sobre todo últimamente De una manera tal Que incluso aparece Gracioso Simpático Muy pseudocientífico Pero Pero con ciertos criterios De valorización científica Que Lo colocan En el campo De las afirmaciones No discutibles Por el burgo En una universidad Norteamericana Sobre la base De un estudio De 50 personas Se ha descubierto Que los ricos Son más felices Estudiando La trayectoria Vital de estas personas Observando Hemos descubierto Que la biología De alguna manera Tiene una vinculación Con la felicidad Y la riqueza Bueno No diría dos cosas Realmente suena extraño Y difícil de entender Cómo se concluyen Semejantes cosas La cantidad De saltos lógicos Y de pasos intermedios Que habría que Realizar Y justificar Científicamente Para llegar a una conclusión De semejante De semejante literalidad Y por otro lado La verdad Que si gastan plata Para concluir Esa estupidez Que uno comprueba Con solo ver Cómo vive Juan Danara Y Mauro Icardi Digamos ¿Quién no sabe Que los ricos Tienen más plata? Y por lo tanto Como tienen más plata Tienen posibilidad De satisfacer deseos Solamente la gente Que dice Ah, yo no quiero ser rico Porque Tienes más plata Y tienes más problemas Bueno No, dame la plata a mí Que yo me voy a hacer cargo De todos tus problemas Total, con plata Se paga psicólogo La biología Tiene entonces Un poder muy grande En el campo De la explicación De procesos sociales En el campo De la biología De los procesos sociales De ahí que todo Científico social Debe preocuparse Por estos problemas Entonces a mí Siempre me preocupó Este tema Y es ahí como Más allá de los gustos Por Stephen Seigur Y por sus libros Empecé a interesarme En todo un conjunto De autores De científicos norteamericanos Que la de 60 Motivados por la guerra De Vietnam La crisis de Estados Unidos Salieron del campo Puramente científico Y intentaron Vincular la lucha social Con la producción Científica Y con la biología Es un conjunto Muy amplio De gente Que hizo este pasaje De la ciencia De la lucha social Sin abandonar Su carácter científico Y los autores De biología De la lucha social Son dos de ellos Richard Levins Militante comunista Que ha trabajado mucho En relación a la lucha En el tercer mundo En el tercer mundo En Puerto Rico Y Richard Levins Con una orientación Más teórica Y más dedicado A la lucha En relación A los problemas Que el determinismo biológico Genera Al momento Al momento Al momento Del análisis social Levontín Es en algún aspecto Menos famoso Que J. Gould En algunos aspectos A mí me gusta más También es un Autor Dedicado a la divulgación Que ha escrito Cosas muy importantes Levins Es en ese sentido Un poco más parco A la hora de escribir Era, falleció este año Creo Levontín Es tan interesante Como J. Gould En ese campo De la divulgación Y hay un punto En el cual Me gustaría destacar Porque Pensando ahora Sobre el problema De la epistemología De las ciencias sociales Y sobre todo En el campo del marxismo El marxismo Tiene un problema Creo yo Todavía no saldado Con el problema Con el determinismo Que a los marxistas Son prestos A criticar El determinismo Biológico Pero tienen Cierta dificultad A la hora De entender Que lugar En la jerarquía De las explicaciones Sociales Le otorgan A la economía Dicho de otra manera La tentación Del determinismo Económico En el marxismo Es muy fuerte La tentación A crear Un relato Que se autojustifica Que elimina La historia Porque en realidad El problema Estaba al principio Y todo lo demás Es su simple Despliegue Es una tentación Muy fuerte De hecho Lo que llamamos Marxismo Es en realidad Un cuerpo muy amplio Donde yo no diría Que hay tantos Marxismos Como marxistas Pero donde Es difícil Señalar con claridad Donde está La ortodoxia Si es que eso existe Porque entre otras cosas Todo el mundo Se reclama De Marx Todo el mundo Dice tener en su casa El verdadero Marx Todo el mundo Dice tener la clave Para leer correctamente Marx Todo el mundo Dice eso Pero bueno Desde Adorno Hasta Las últimas Tendencias De la economía Marxista Por ejemplo Medió un universo De concepciones Ontológicas Y espectimológicas Muy fuertes Que evidentemente Remiten a campos Muy diferentes De la forma De entender Cómo se desarrolla La vida histórica Y Por razones De la vida Uno siempre Termina haciendo Las cosas Que no creía Que iba a ser Eso Yo Admiro Y envidio La gente Que dice Siempre quise ser esto Y acá estoy Bueno Qué suerte Yo siempre Quise ser otra cosa Por ejemplo Siempre tuve Interés Porque Como diría Dicho Humano soy Y nada que lo humano No es ajeno Siempre tuve interés En muchas cosas Por ejemplo En la economía Un día me llaman Para ocupar Un cargo de ayudante En una cátedra de economía Y Pero vos sos marxista Tenés que saber economía Porque Porque Donde se deduce Que un marxista Es exactamente Un economista Bueno Pero Leíste el capital Sí Por supuesto Bueno Listo Ahí terminé Yo dando clases de economía No solamente Terminé dando clases de economía Sino después Siendo Actualmente titulado En una cátedra de economía Escribiendo libros Sobre economía Es decir Yo que había querido Contar diatomías En un microscopio Termino Hablando De la tasa de ganancia Entonces En el campo De la Del marxismo Sobre todo Del marxismo Que se dedica Al análisis económico Esta tendencia Al determinismo Es muy fuerte Existe El mismo Imperialismo Con respecto A la vida social No lo vamos a mencionar Sobre todo Porque voy a exagerar Y entonces Como voy a exagerar No quiero ridiculizarlo Pero Hay quien sostiene Que Como En la década De 40 En la pampa Llovió mucho Crecieron mucho Las plantas Como crecieron mucho Las plantas Subió la renta agraria El día más grano Y como Subió la renta agraria Lógicamente Apareció el peronismo Como si el hecho De que Hubiera más plata Alegremente Llevara a la burguesía A repartirla Generosamente Bueno Como hay más plata Porque vendemos más plantas Tomá Vamos a armar El estado de bienestar Argentino Y cosas por el estilo Es decir No existió la lucha De la clase obrera Que se llevó a esta situación Eso se produjo Simplemente Porque la economía Dio un resultado Como finalmente La gente es un país agrario Y su economía Depende mucho De cuestiones climáticas Finalmente El peronismo Es el resultado De un fenómeno pluvial Lo veo mucho Es evidente Que es un disparate Es evidente Que es un disparate Sobre todo Porque Pega el salto Desde la producción inmediata Hasta La conciencia Y la lucha social Sin ninguna mediación En el medio Y nosotros podemos encontrar Infinidad de ejemplos En los cuales Ha crecido la renta De manera espectacular Y no ha habido nada Llamado peronismo Es decir ¿Cuándo hubo más Más renta En la Argentina Que entre 1880 Y 1920 Y a esa etapa ¿Cómo le llamamos nosotros? Y le llamamos El régimen conservador Porque si era algo Ese régimen político Era extremadamente Conservador Pero como no era Que tenía renta Y si Renta tenía Pero una cosa Que la tenía Y otra cosa Que la quería repartir Es una cosa Completamente distinta Si uno piensa El proceso argentino Actual ¿En qué se basó El kirchnerismo? Pura renta Repartamos renta Está bien Pero El kirchnerismo Empezó a repartir renta En el 2005 Cuando el precio De la soja Empezó a subir Pero llegó al gobierno En el 2003 Y llegó al gobierno En el 2003 Con un programa Que pretendía Resolver Un montón De erupciones Sociales Que se produjeron Entre el 95 Y el 2001 Es decir Es un gobierno De emergencia Ante la crisis Que después De casualidad Tuvo suerte Y empezó a Su fluctuar De un crecimiento Espectacular De precios De las commodities Nada más Pero los primeros Dos o tres años De kirchnerismo Fueron Deuda De evaluación Y renta petrolero La Argentina Se transformó En un país petrolero Porque Como la economía Estaba completamente Paralizada Sobraba de petróleo Porque la Argentina Producía mucho petróleo Es decir El kirchnerismo Es hijo De la lucha de clase No de la renta Eso es una tontería Además El kirchnerismo No apeló A la deuda Por un montón De razones Que podemos explicar La deuda externa Pero perfectamente Podría haberlo hecho Porque La deuda externa Se podía renegociar En toda la década Kirchnerista Es una década De tasas de interés Por el piso De una Fluidez De una liquidez Como dicen Los economistas Internacionales Muy grande Con lo cual Bueno Finalmente Renegocié la deuda Pedí plata Y se acabó Y la plata Es plata Venga de la soja O venga de la deuda Con lo cual El recurso concreto No tiene importancia Lo que tiene importancia Es que ese gobierno Estaba obligado A repartir Obligado a repartir ¿Por qué? Por la lucha social No porque hubiera plata Porque plata En realidad no había La consiguieron después No que viene Primero la plata Las condiciones materiales Y después Las condiciones subjetivas Primero el resultado De la lucha de clases Si no hay plata Acá va a pasar algo La agresía Juntó plata Y la puso ahí Sobre la mesa Y cuando apareció Soja Bueno Fantástico Mauricio Mauricio Acaba de tener ayer Un saque interesante Observamos Una marcha Y una concentración Relativamente importante De lo que es La CTA Reunificada Que juntaron No sé 100.000 200.000 personas En Plaza de Mayo En general Ese hecho No tiene ninguna importancia Porque Marcha de ese tipo Y cantidad de gente En Plaza de Mayo Hemos visto Decenas En el contexto Donde tenemos Un gobierno débil Con una ecuación Política muy endeble Y con una serie De problemas graves Ese hecho Tiene una importancia Notable Pero por la debilidad Del gobierno Bueno Mauricio Se cae mañana Cristina Zafa De empresa Y volvemos A los buenos tiempos De kirchnerismo Dicen los kirchneristas No hay soja La soja Está cayendo Hay muchas Mauricio Consigue 30.000 millones De dólares Por año Durante 5 años Y con eso Ganan las elecciones Que vienen Y las próximas Y se acabó No es una cuestión De plata Es una cuestión De las ecuaciones Sociales Que se producen En relación A la lucha De clases La emergencia Del gobierno De Macri Es la emergencia De la fractura De la alianza Que protagonizó En 2001 Es decir La pequeña burguesía Por un lado La clase Por el otro Son explicaciones Del orden De lo social Y de lo político Que obviamente Deben proyectarse En un escenario Que no es neutral De la misma manera Que no es neutral La biología A la hora De explicar Problemas humanos ¿Cómo no va a tener que ver La biología? ¿Cómo vamos a rendirnos Ante el culturalismo Más vulgar? Claro que la biología Cuenta Todas las discusiones Como cuentan Dice J. Sería lo mismo Sería lo mismo Que los seres humanos Pudieran hacer fotosíntesis Y no Si los seres humanos Pudieran hacer fotosíntesis Probablemente la explotación No existiría Estaríamos en un mundo Completamente diferente Por lo tanto La biología cuenta La economía cuenta Por supuesto Pero ahí es donde Nos encontramos Con el difícil problema Que el determinismo Barre bajo la alfombra De tratar de entender La jerarquía De las explicaciones En la jerarquía De la realidad Que produce Y los hechos que produce Ese desafío Es muy complejo Es más fácil decir Porque hay renta Hay quinoidismo El desafío De tratar De juntar Ese conjunto De líneas de fuerza Establecer la jerarquía Que esas líneas de fuerza Portan Y observar El resultante Es el desafío De un valor científico Y hay en ese punto Donde me parece Que el Eguantín Es muy interesante Hay un artículo Que yo lo comento brevemente Tenía ganas De arreglarlo Para esta charla Y en realidad Lo quería trabajar Más adelante Es un artículo Muy famoso En el campo De la biología Por lo menos De la biología Que practicaban Leuantín Levin y compañía Escrito Entre Leuantín Y Gould Gould era más Un poco Liberal En el sentido Norteamericano O sea Un tipo Reformista De izquierda De izquierda Digamos Y Leuantín No Era un marxista De hecho Derecho Levin Incluso Era ya Un comunista Militante Lo invitan A Leuantín A una conferencia En Europa Y él no puede ir Le dice a Gould Bueno ¿Por qué no vas a vos Si escribís algo En nombre de los dos Y entonces Gould dice Bueno La idea básica Era de Leuantín Yo le hice El formato Lo escribí Y le puse pimienta Es un artículo Que se llama The Spandrels Of San Marco Spandrels Es una palabra Difícil de traducir O sea Yo lo busqué Bastante En castellano Se traduce como Enjuta Pechinas Pechinas también Pechina es un poco Más lindo Enjuta Ya es medio feo Pero Es más Quería ver Si teníamos Proyectos Para Mostrarlo Porque incluso Es difícil de imaginar Es un elemento Arquitectónico Surge de los La Catedral de San Marco Lo vas a dibujar Haces un favor Fantástico Ahí está Es un elemento Arquitectónico Surge de dificultad De cómo asentar Una cúpula redonda En una base cuadrada Y entonces El lugar de asiento Da lugar A un espacio Particular Que es este Ahora Obviamente Siguiendo la tradición Barroca Y el arte Medieval Ningún espacio Se deja libre Es decir Tenemos un lugarcito Ahí Le ponemos un santo Algo le ponemos Incluso surge Todo un arte Relacionado a eso Y después Como figura arquitectónica Ya empieza a formar Parte De Digamos De la especialidad En la arquitectura Hay gente Que es especialista Hablo de arquitectura Porque en general Mi viejo era albañil Yo tendría que haber sido arquitecto Y a veces me arrepiento Se dan cuenta Que uno termina Donde no quiere estar Hoy podría Ser arquitecto No siempre piensa Que estaría mejor De lo que está No sé por qué Hay tantos arquitectos En la arquitectura Obviamente Hay gente Que se especializa En cosas diferentes Hay arquitectos Es especialistas En techos Que estupidez Bueno Uno no conoce Disciplina Hay tipos Que se dedican A hacer techos Como un techo A dos aguas Queda más elegante Le da más movimiento Realiza cierta Posición artística Se junta Me mirá Que pavada Yo pensé Que iba a poner un techo No, no Todo un problema Y hay especialistas En eso Bueno Después son los arquitectos Es especialistas En decorar Y armar esto Y para el arquitecto Que lo hace Bueno ¿Y cómo van a ser Las pechinas? Y algo que surgió Por una necesidad No pensada El resultado secundario De algo Que no estábamos buscando Después se transforma En un elemento Que empieza a jugar Un papel Eso es lo que uno Podría llamar El azar En la historia El problema Del determinismo Es la eliminación Del azar El azar No es simplemente Lo que no tiene Ninguna explicación Y se activa De nada El azar Es lo que Aparece como resultado No esperado Y una vez ingresado Empieza a jugar Un lugar El problema El problema del determinismo Es la eliminación Es la eliminación del azar Y la eliminación del azar Conlleva la eliminación De la historia No es lo mismo Que fuera Perón Que fuera otro tipo En el marxismo Y los dos Y los dos explican Las cosas Razonablemente Es decir Había mucho tipo Como Robespierre Peleándose por ese lugar Si no lo jugaba Robespierre Algún otro Con otro nombre Iba a hacer la tarea De Robespierre Cuando Lenin llega a Rusia Escribe la tesis de abril Todo el mundo Es menchevique Y todo el mundo Quiere apoyar A la A la asamblea A la asamblea Como se llama El gobierno provisional O sea No hay nadie Que esté desarrollando Una consigna Que es la consigna De la reunión Todo el poder Eso es obvio ¿Por qué suponemos Que eso se va a desarrollar Espontáneamente Sí o sí? No Viene un tipo Y dice Guarda El problema es este Y empezamos a trabajar con eso Bueno Dice Trotsky La genialidad de Lenin Que tenía un partido Que era capaz de responder A esos problemas Y encararlos Pero hasta la llegada de Lenin Había que convencer Al partido bolchevique De que había que hacer eso Dicho de otra manera ¿Qué pasa si el tren No llega? ¿Qué pasa si Lenin No llega? Y no lo sé Eso es un contrafáctico Pero en lugar Del azar En los procesos Que las han entendido Como aquello Que los procesos Producen En exceso Y no en relación A la línea principal Pero que luego Se transforma En un elemento Dicho de otra manera O sea, la realidad Es mucho más compleja De lo que suponemos Y la selección De una línea De desarrollo Nos hace olvidar La cantidad De contradicciones Que dejamos afuera En el análisis Para los historiadores Para los historiadores Esto es fundamental No queremos caer En la tontería De Porque vino Perón Y les habló a todos Los engatusó Y Perón Es el gran demiurgo De la historia Y un individuo Hace lo que ve Esa es una tontería Pero tampoco queremos caer En el dominismo Que elimina Ese tipo de cuestiones Porque si no Nos deja Los hechos inexplicados No se puede explicar La derrota del 70 En la Argentina Sin la llegada de Perón ¿Qué es Perón? Es el cuadro más importante De la burguesía argentina Es el tipo Que concentra en sí Las ilusiones Reformistas De todo el mundo Es la persona Ideal Adecuada Perfecta Es el hombre para el cargo Para frenar Las tendencias revolucionarias Que están produciendo Dentro del propio peronismo ¿Quién le va a discutir a Perón? Y esa es la razón Por la cual Esto se piensa Y se desarrolla Hay un libro muy famoso Mi testimonio Del anuncio El anuncio Es el dictador anterior a Perón Que dice Bueno Los militares Ya no tenemos solución Acá tiene que venir Perón Y hacerse cargo Y es él El que arma la estrategia Del retorno de Perón Y le sale perfecta Perón vuelve Masacra a la izquierda peronista Se muere a tiempo Se muere a tiempo Tanto para la derecha Si el viejo ya no jode más Como para la izquierda Todavía nos queda el mito Y la tarea De fragmentar El campo revolucionario No, volvió Perón La revolución nacional No, vean Vuelve Perón Es un represor El campo revolucionario Se fragmenta Y mientras tanto La burguesía Se reorganiza Se rearma Y deja que la cosa Se pugra Hasta que La población misma Intervengan Porque esto es un caos Bueno La figura de Perón Es sustantiva En esto No hay que tener miedo A plantear estos problemas A mí me parece que El artículo De las pechinas Tiene un contenido epistemológico Muy sustantivo Que me parece Interesante La piola El piolín Del cual hay que tirar Para ver si podemos pensar Un marxismo No determinista No caer No caer en El modernismo Tonto El culturalismo Juzgar El subjetivismo Inútil Pero tampoco Ver la realidad Como algo Sobre lo cual No hay nada que hacer Donde la acción humana No existe Y nos tenemos que sentar A esperar Bueno Las cosas pasarán Algún día Por último Ya lo dejo Al compañero Un punto más Que me interesó De Lewontin Se fue en la discusión Sobre el caso Lisenko Es otro problema Que No tanto los marxistas En general Sino como la corriente Política Que domina La izquierda argentina El trotskismo La izquierda argentina Es básicamente Trotskista El Partido Comunista Desaparece En la Argentina Ya a comienzos A mitad Del gobierno De Fonsín Entre su transformación En Banqueros Los compañeros mexicanos No saben Pero El Gerente general El principal Banco privado De la Argentina Es una fila De Partido Comunista Que es miembro De la República Y ese banco Además Es del Partido Comunista El Partido Comunista Argentino Ha sabido invertir muy bien Y tiene Todavía Ingentes recursos De la época Del oro de Moscú Los ha sabido invertir muy bien Los jerarcas De Partido Comunista Sus Financistas Por ejemplo Pasan sus vacaciones En Punta del Este Y forman parte De la Línea De Millonarios Y por otro lado Se ha sumergido En el kirchnerismo Con lo cual Ha terminado De tener Incluso cualquier Presencia Autónoma De modo que El Partido Comunista De Argentina No existe Hay otra corriente Una corriente Un poco más Importante El maoísmo Pero con poco desarrollo Todos los últimos años Siempre queda algo De Guevarismo Uno no sabe cuánto Porque todo el mundo Es Guevarista En la Argentina Uno se pone un pin Con la cara De Guevar Y ya es Guevarista Pero en realidad En la vida práctica Lo que domina La corriente Principal De la esquiva Argentina Es el trotskismo Todos somos trotskistas De alguna manera Sin saberlo Como me decía Yurdán Que hablaba en Proceso Y en esa tradición Trotskista A mi juicio A nuestro juicio Una tradición Liberal En muchos campos La idea De una ciencia Proletaria La idea De la vinculación Entre ciencia Y clases sociales La idea La idea De la ciencia Y su relación Con la clase obrera Inmediatamente Suena a stalinismo Y cualquier cosa Que empiece con ST Ya para un trotskista Es Mala palabra No hace falta Que uno termine De decir Estalinismo Ya está No lo digas Entonces No se puede discutir La revolución rusa La revolución rusa Es un problema Muy fácilmente Explicable Superman Trotsky Perdió contra Luthor Stalin Y ese problema Un hombre bueno Que perdió Frente un hombre malo Porque el hombre malo Es malo Y no tiene ningún criterio No tiene ningún límite No tiene moral Y el hombre bueno Bueno es un hombre bueno Podría haber hecho Cosas malas Para evitar El triunfo Del hombre malo Pero como en las películas Yanqui Los buenos son buenos De verdad Y los malos Son malos De verdad En esa vulgata Trotskista Es difícil Discutir Problemas Que involucren De alguna manera Al estalinismo Es difícil Discutir La figura de Stalin Y como es difícil Discutir La figura de Stalin Es difícil Discutir La figura de Trotsky Si uno no dice Que Trotsky Es un santo Impoluto Al que si lo hubieran dejado Porque además Su genialidad Y ya entramos En la competencia Si es tan genial ¿Cómo es que no ganó? Es raro eso Eso es lo que yo llamo Un obstáculo epistemológico Algo que nos impide Pensar libremente Un problema Y nosotros tenemos Que tener el coraje Teórico De superar Los obstáculos Epistemológicos Stalin ganó Por algo Stalin era alguien No puede Encontrar muchos datos Acerca de esto Cuando Lenin se muere Dice Que no se peleen Trotsky y Stalin Que son el corazón De la revolución Stalin Lenin le entrega A Stalin El manejo del partido O sea El manejo De su instrumento Bueno Pero en el testamento Dice que hay que Sí Porque fue muy rudo Con la gente De Georgia Pero que dice Trotsky Y Trotsky no entiende Política Toma todos los problemas Políticos Como problemas Administrativos Y Buhal Y Buhal No sabe lo que es La dialéctica Uno lee el testamento De Lenin Y no queda uno Son todos unos inútiles Esa es la razón Por la cual Probablemente Salvo la mujer de Lenin Nadie que quiso Dar a conocer El testamento de Lenin En la famosa sesión En la cual No sé Se empezó a decir ¿Qué hacemos con lo que dejó El compañero acá? Había palos para todos Y entonces La idea De la cultura Proletaria La idea De la ciencia Proletaria Obviamente Termina asimilada Al estalinismo Y sobre todo Al estalinismo Duro A su momento De la década de 30 En la cual Aquel que fue Parte de una Elite revolucionaria Y que cumplió Un papel revolucionario Se transforma En un asesino De mansas Y el tipo Que elimina A toda la vanguardia Y consolida Un poder muy personal En un proceso Revolucionario Con ciertas características Con el agotamiento De una etapa Etcétera Pero el hecho De que alguien Haya sido Alguna vez Tocado por Stalin Incluso el propio Stalin No elimina Las cosas Dichas Y hechas A ver ¿Por qué un geógrafo burgués Diga que la tierra Es redonda? Eso no hay que pensar Y decir que es cuadrada Si uno lee El texto Sobre la nacionalidad De Stalin Y está bien Lo que dice Ah, porque lo dice Stalin No Y sí está bien Y eso no quita Que haya masacrado gente Que haya inventado Juicios ridículos Con lo cual Condenó la muerte A dignos revolucionarios Son cosas distintas El hecho de que Se haya atribuido El lema De la cultura proletaria O de la ciencia proletaria No elimina Lo que fue realmente El proletario Y un montón de experiencias Que hay que dar atención Y a mí esto Me parece importante ¿Por qué? Porque se produce Una escisión En la izquierda Una escisión Que tiene una serie De cosas Que después podemos explicar Pero que tiene que ver Básicamente con esto Un dicho Un tanto Demasiado Prozaico Para este campo Que es Dice algo así como Donde se come No se caga Entonces resulta Que la mayor parte De los intelectuales De la izquierda argentina Ligados a partidos Tienen una actitud En el mundo académico Tienen una política En el mundo académico Tienen una política En el mundo cultural Y después Tienen una militancia En el partido Son dos personas distintas Es un intelectual Perfectamente burgués Que cumple con Todas las reglas académicas Con todas las tareas Es más Sus opiniones Son perfectamente burguesas Es más Cuando se ve obligado A hacer política Ahí hace política burguesa Pero después Va a la marcha Con el partido obrero Y como va a la marcha Con el partido obrero Y todo el mundo Lo pregunto Como militante Del partido obrero Es un trotskista Es más Los propios Partidos trotskistas Prefieren Que ese intelectual Se mantenga De esa manera ¿Por qué? Por dos razones Uno Lo que escribe o hace No me importa No me interesa Lo más mínimo Y segundo Más vale Que no me interese Porque si el tipo Piensa Hace Por ahí me cuestiona Yo recuerdo Una reunión Con la dirección Cuando yo formaba Parte del partido obrero Dice Mirá Eduardo Las cosas que vos Escribís Sobre qué sé yo Sobre qué Si Roma No le importa Escribí lo que quieras Hacé lo que quieras Pero ya cuando te ponés A escribir Sobre Argentina Contemporánea ¿Qué? Y bueno Entonces Bueno O tenemos Una política intelectual O no la tenemos O somos revolucionarios O no somos No podemos ser revolucionarios En una marcha Y ser perfectamente burgueses En el mundo intelectual Y de esa manera Se genera una relación Muy perversa Los intelectuales De izquierda argentina Son todos intelectuales burgueses A los que queremos Que se queden burgueses Tiene otra cosa Para que no nos cuestionen Pero por otro lado Queremos que se queden burgueses Porque son Lo que en la jerga Se llama Figurones A un amigo Que yo quería mucho Estábamos en el partido Íbamos a decidir Armar una Una mesa Con gente Y lo invitamos A fulanito Yo que es fulanito Sí Pero es un figurón Es un forro Lo ponemos ahí Y habla Vos sabés lo que te digo Yo que recién había entrado Al partido Y que había Venido desde ese lugar Sí, sí Entiendo Sí, entiendo Entiendo ahora Cómo me trataba Hace unos meses Y por qué razón Bueno, sí Nos reíamos De ese asunto Pero efectivamente Genera la idea De que no hay que Desarrollar Una tarea intelectual En el campo De la ciencia Y de la cultura No hay que desarrollar Una tarea política En el campo De la ciencia Y de la cultura La lucha de clases Se cancela En esos campos Y lo que se impone Es la política De figurón Mirá Estamos haciendo campaña Por las presidenciales Para tal candidato Luego que venga Pulano Se siente al lado De nuestro candidato Y va a salir en la radio Y va a salir en la televisión Y eso es prensa Y esa es toda la política Para el arte Y la ciencia De la izquierda argentina Una conciliación Con la burguesía En términos culturales E ideológicos Que tiene detrás Una ontología Que presupone Que la clase obrera Es espontáneamente revolucionaria Que sola va a llegar A la revolución Y que Como va a llegar Solo a la revolución No hay que llenar La cabeza con pavada Porque Para qué molestarla No hay lucha de clases En el campo Intelectual Cultural Científico Y eso lleva No solamente A las trapizondas De cierto modo Graciosa Que acabo de contar Sino lleva A una Completa De evaluación De la tarea Del partido Revolucionario A una Amputación De las potencialidades Que porta La clase obrera Y que debiera Desarrollar Sin lo cual Es difícil Que haya revolución No sé si Levantin lo sabía Pero hay Lo vamos a Publicar En breve Hay un intelectual Ruso De la época De la revolución El único rival Intelectual Al que Lenin Alguna vez Le tuvo miedo Llegó a dedicarse Un año A estudiar filosofía Y a escribir Un libro entero Nada más Que para pelearse Con Alexander Bogdano Que planteó El problema De la cultura Proletaria No vamos a hacer La revolución Simplemente Con que los hambrientos Nos sigan Vamos a hacer La revolución Si podemos Además Construir Yo uso Esta es una cosa Interesante Que tiene vinculación Con el Che Guevara Algo así como El hombre nuevo El revolucionario Que va a cambiar La sociedad Y esa tarea Empieza antes De la revolución Continúa Con la revolución Y sigue después De la revolución Bogdano Vamos a publicar Nosotros Estrella Roja Una de las primeras Novelas de ciencia ficción Rusa Que es muy buena Como es el socialismo En Marte Y es muy interesante Por la cantidad De problemas Epistemológicos Bogdano Tiene otras cosas Epistemológicamente Es una figura Compleja Desarrolló Lo que él llamaba La tectología Que lo que vino A narrar En la teoría De sistemas Que es lo que está En el corazón De lo que después Es el desarrollo La cibernética La robótica La computación Bogdano Estuvo en el inicio De muchas cosas Pero a mí Lo que más me interesa Es este asunto De la cultura planetaria Y encontrarme En el Woltín Esta idea De Pensamos mejor El El Lisencoísmo Pensamos Tentemos De entender El problema Eso no nos lleva A ser lisencoistas No nos lleva A reivindicar Barbaridades Hechas Nos lleva A pensar El problema Y a entenderlo Que yo entienda Cómo Stalin Hizo lo que hizo No significa Que me ponga contento Que Stalin Hizo lo que hizo Son cosas distintas Entender un problema Que reivindicar Sus resultados Pero si no podemos Salir De la vulgata Si no podemos Salir del simplismo Si no podemos Entender los problemas En su complejidad Y evitar la religión El resultado Es que no vamos A entender las cosas Y las cosas Que no se entienden No se cambian Y entonces Ahí cuando Le Woltín Y Levin Examina El problema Del lisencoísmo A mí me pareció Muy interesante Porque además Ellos reivindican La idea De una ciencia Para el pueblo Hay una lucha De clases En la ciudad Normalmente La idea De ciencia Para el pueblo Bueno Entonces Si la burguesía Dice otra cosa Una ciencia Debería decir Lo contrario Eso es una puntería Hay cosas Que son objetivas Y punto Ahora ¿Cómo organizamos La ciencia? Que de todos Los problemas Que la ciencia Debe resolver Elegimos resolver Primero Yo siempre Doy el mismo ejemplo El VIH Es un problema Muy serio Y lógicamente Hay que buscar Una solución Pero en la Argentina Hay 400 veces Más chagásicos Que enfermos de VIH Obviamente ¿Quiénes son Los enfermos de VIH En la Argentina? En la Argentina Se supone Que hay 2 millones De portadores Asintomáticos De Chagás Una enfermedad Que está a lo temprano Te mata Y que no tiene cura Y que se produce Por condiciones De la miseria misma Es un Un bichito La bien chuca Que te pica Y te transmite Una enfermedad Ya Más a El médico argentino Que junto a Chagás Desafalló la enfermedad Y la enfermedad Decía La causa Del mal de Chagás Es el rancho El rancho De barro En el cual Estos bichos Se meten Y Pongamos viviendas Dignas Y vamos a limitar Enormemente La enfermedad Ahora ¿A quién le venden Remedios Para los enfermos De Chagás? Y habría que vendérselo A la población De Tucumán De Santiago De Estero De Salta Para los compañeros Mexicanos Las provincias Más pobres De la Argentina El mal de Chagás Es un mal De los pobres Y de los muy pobres Conclusión ¿Cuál es la rentabilidad De eso? El capital No produce Para resolver Necesidades humanas Produce para resolver Necesidades humanas Solventes O sea Si vos tenés un problema Y podés pagar Te lo resuelvo Si tenés un problema Y no podés pagar Lo lamento No es cierto Que el capital No resuelva problemas humanos Porque si no No existiría como sociedad Pero lo claro Que resuelve problemas humanos Solventes En cambio El VIH Y el VIH Es un fenómeno mundial Afecta A todas las clases sociales Y es particular Empezó siendo importante En los países más desarrollados Luego Hay una tasa de ganancia Interesante ¿A dónde va la investigación? No es que la ciencia proletaria Una medicina proletaria Va a descubrir un remedio Que lo La ciencia tiene sus reglas Sus métodos No se pueden violentar Así nomás No se ha ocurrido 20 Pero lo que sí se puede discutir Es dónde pongo plata Aquí o allá Es decir Cómo se organizan las ciencias Qué problemas desarrollan las ciencias Qué cosas nos interesan Y qué cosas no Dicho de otra manera Toda clase social Ha utilizado el conocimiento De una manera particular Porque el proletariado no Asunto del estalinismo El calicenco Y compañía Resulta que La izquierda argentina Por lo menos Pero eso se ve en muchos lados No puede pensar la ciencia Como Algo En el cual La política Y la lucha de clases Tienen un lugar Y en el cual hay que entender Me parece que en ese sentido Levincy y Levantin Tenían una posición muy clara Que me parece necesario reivindicar Y es una de las razones Por las que publicamos Y bueno Yo me extendí demasiado Y me olvido de robarle Más tiempo a Lo que verdaderamente importa Que es el invitado Invitado de lujo Que tenemos hoy Muchas gracias No tenían que aplaudir Yo hago así simplemente Por costumbre Bueno No me considero ningún invitado De lujo No, no Ah, entonces me engañaron No Me engañaron Mira que viene uno A mí me Me Yo me enteré Hace varios meses De este encuentro Por ahí Por internet Correo electrónico Que llegó De estos compañeros Ingleses De materialismo histórico Que anunciaban esto A veces había muchos compañeros No del grupo Sobre todo El grupo de trabajo En donde Estamos Casi nadie Pudo venir El compañero Diego Mendes Que está aquí Es uno de ellos Otra compañera Que a rato Va a llegar No Fue la otra Pero Pues Venimos aquí Como Bueno Yo no Interesado No Muchas de las cosas Que se Que se puedan decir Aquí Este Pero no No Me considero Un invitado De lujo Pero en fin No importa Aceptable Es la pregunta Bueno Muchas gracias Pues Este Bueno Ya me presentó Aquí Compañero Este No voy a repetir Este Hiper resumen Curricular Que hice Yo voy a empezar Por decir una cosa En primer lugar Yo Felicito A los Todos los editores A los grupos Que participaron En esta Traducción De este libro Y por la 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 Por haber organizado Una presentación De hecho De hecho Yo me apunté Cuando Cuando supe Que iba a haber Una presentación Yo pedí Estar incluido Dijo A mí me Me interesa Estar ahí No Yo iba a estar Voy a estar En otro En otra mesa Un poco más tarde Pero yo pedí Pedí estar Aquí No solicité Y bueno Qué bueno Que Que Porque A mí me parece Que el libro Este Que ya tiene Más de 30 años De que fue publicado Originalmente Fue publicado En 1985 Y de hecho Es una compilación De Textos Richard Levins Y Richard Lewontin Ya habían escrito Desde antes Algunos de ellos Provienen de finales De la década De los 70's Pero Si uno lo lee ¿No? Y este Casualmente estoy Allá en México En un periodo De repasarlo ¿No? De cabo a rabo Este Si uno lo lee Uno ve Que En efecto Hay una serie De cosas Datos Que Con el paso Del tiempo Necesitan ser Ajustados ¿No? En algunos textos Pero el espíritu General ¿No? La idea general Del asunto Y el método Lo cual me voy a referir Un poco más tarde Más adelante Bueno Asombra por su vigencia ¿No? La vigencia Del método Las tesis Que se manejan allí ¿No? Son Este Son actuales Y de hecho Se podría decir Que Levins y Lewontin Armados Con este método Marxista No es que No es que hayan adivinado Previsto Pero los acontecimientos Después en el desarrollo De la biología evolutiva Han llegado A Este Coincidir Autores Que por diversas vías ¿No? Comienzan a hacer Este Investigación En biología evolutiva Comienzan a coincidir Cada vez más Con los planteamientos De Levins y Lewontin ¿No? En ese sentido Abren Ellos no Abren con este libro Y cosas que habían publicado antes Y cosas que siguieron publicando Hasta Después ¿No? Abren todo un panorama nuevo En la En la En la biología Y en la biología evolutiva ¿No? Y este Lo interesante del asunto O una de las cosas interesantes Es que esa es una biología Que es Abierta Y explícitamente Hecha Desde el marxismo ¿No? Desde el marxismo Y no se oculta Desde la primera Desde la dedicatoria ¿No? Una dedicatoria a Engels Dicen Se equivocó En muchas cosas Pero hacer todo Donde tenía que acertar ¿No? Y luego pues ya Desarrollan todo Todo el Todo el libro Basado en la metodología Del marxismo Y es interesante Que no lo ocultan Dicen Nosotros somos marxistas ¿No? Es muy interesante También que Marxistas en la Universidad de Harvard Uno se imagina La Universidad de Harvard Como Como algo Que realmente es ¿No? El centro de las políticas O uno de los centros De las políticas neoliberales Etcétera Etcétera Pero resulta que Pues ahí hay Este Centro ¿No? Se desarrolló ¿No? Un núcleo De 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 Académicos Trabajando Desde el marxismo Las cuestiones de la biología ¿No? Entonces muestra Muestra Este libro Muestra la universalidad Del marxismo En el sentido Universalidad En el sentido De ser susceptible De aplicarse El método marxista A cualquier aspecto De la realidad A cualquiera ¿No? Le podemos entrar Una vez que dominamos O conocemos El método del marxismo Podemos entrarle A casi Cualquier cosa Por no decir cualquier cosa Cualquier aspecto De la realidad Y no sólo Los aspectos Que este determinismo Este marxismo vulgar ¿No? Que desgraciadamente Ha dominado Pero enormemente ¿No? La La El panorama De El marxismo Pues Este No solamente Los aspectos Meramente Considerados Como políticos Políticos Esto también es Política Pues Muchas de las cosas Que se refieren A la misiloguante ¿No? Pero Quiero decir Políticos En el sentido De relaciones Entre clases Sociales ¿No? O relaciones Pueblo-Gobierno O relaciones Este Obreros Este Obrero-patronales ¿No? Negociaciones Sindicales O O negociaciones Entre Campesinos Por tierras Y este tipo De cosas ¿No? Esto es lo que Lo que usualmente Este marxismo Lo puede hacer bien ¿No? Digo que no Pero Pero Cuando Cuando el marxismo Se cierra Cuando el marxismo Concibe Que Él mismo Es nada más Para ese tipo De cosas Entonces Está vulgarizándose Reduciéndose Haciéndose En pocas palabras Creo yo Inútil Este Autolimitándose Enormemente Para Para la revolución ¿No? Y este Este libro Este libro Nos muestra ¿No? Nos muestra Lo importante Que es tener O dotarnos De una metodología Dialéctica Para Interpretar Aspectos Que en un primer momento Podrían estar Muy separados Podrían decirse ¿Qué importancia Tiene para la revolución Socialista Saber si el organismo Y el ambiente Están separados De acuerdo con Darwin Y no deben estar separados Se tiene que considerar El organismo Como sujeto No solamente Como objeto De la evolución Pero sino Como sujeto activo Y ponen Una gran cantidad De ejemplos De cómo insectos Aves Plantas Y demás Juegan un papel activo Ahí Bueno y eso Pues estará muy interesante Pero y qué Con la Y qué Con El problema De la transformación social La revolución Y demás Mucho Muchísimo Porque en primer lugar Por varias razones Reitero La cuestión Importante Aquí Es el método Este método Nos permite Acceder a una gran cantidad De problemas Ignorados Por este marxismo Ortodoxo En ese sentido Yo Y Bueno Menos yo Hago mías Las palabras De Lukács En el sentido De que si En algún momento Dado Dice Lukács En historia Y con ciencias De clase Si en algún momento Se mostrara Que Marx No hubiera tenido Ninguna razón En sus principales Tesis Las conclusiones A las que llegó Las predicciones Que hizo Etcétera Etcétera Dice Lukács Yo seguiría Yo seguiría Siendo marxista Porque lo que Tendría que invalidarse No es tanto Tal o cual Tesis Tal o cual Análisis De esto O lo otro Sino su método Dice Mientras el método Del marxismo No se ha invalidado Entonces Yo sigo siendo Marxista Porque defiendo Esa metodología Y ese método Podemos Teóricamente Existen muchas Posibilidades En cuanto a Qué tesis Derivar Y qué tesis Sacar Y demás El método Es lo que Yo defiendo Dice Lukács Y yo Me hago Partícipe De esas palabras De Lukács Ahora Hay un problema Porque en el método Dialéctico Engels En específico Intentó Intentó Aplicar Ese método Para los problemas No los problemas Del pensamiento No nada más Los problemas Del pensamiento Como Hegel O no nada más Los problemas De la De económicos Sociales Etcétera Como lo hizo Él mismo Con Marx Sino Aplicarlo A los problemas Del mundo físico Del mundo biológico Del mundo natural Entonces Esto Dio lugar A una polémica Que no sé Hasta la Hasta la fecha Subsiste ¿No? Es válido Aplicar Las leyes De la dialéctica Pensadas Por Hegel Como leyes Del pensamiento O corregido Corregido No tanto El método Sino Las Sino Las premisas Hegelianas Corregido Por Marx Es decir No es un problema De pensamiento Sino un problema De las condiciones Materiales De existencia ¿No? Esta 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 dialéctica Es válida Para aplicarse A los problemas De la naturaleza Bueno Evidentemente Levins Y Lugontin Dicen Sí Yo también Digo Sí ¿No? Pero Muchos otros Marxistas Entre ellos El propio Lukács ¿No? Criticaron Lugúcas Lucho Lucho Alfred Schmitt ¿No? En su libro Este El concepto De la naturaleza En Marx Y demás Critican a Engels Por este Porque según ellos Esto es caer En un misticismo ¿No? Darle a la naturaleza Una Conferir la naturaleza Capacidades de Conciencia Y de autoconciencia Y de Tener una Direccionalidad En su funcionamiento Y demás Esta es una Interpretación Mal hecha ¿No? De Engels ¿No? Una interpretación Mal hecha Levins y Lugontin Muestran ¿No? Una cosa Que es muy importante Antes que la Conciencia La conciencia La conciencia Es el resultado De la actividad Y antes que la Conciencia Evolutivamente hablando Antes del surgimiento De la conciencia Hubo y hay Actividad Actividad A cualquier nivel Del mundo Desde el nivel Subatómico Hasta el nivel social Existe actividad No es consciente Claro que no lo es No Claro que no lo es Pero existe actividad Entendida como una Como una relación De interpenetración De elementos opuestos Que produce Que produce Nuevas propiedades En la naturaleza Que produce Nuevas relaciones Síntesis Dialécticas ¿No? Todo este Este concepto De la Hegelian ¿No? Y esto es muy Esto es lo que Levins y Lugontin Defienden aquí El universo De lo biológico Es un universo De actividad ¿No? Hay Hay Yo creo que Equivocan ¿No? La crítica A Engels Estos críticos Marxistas Como Lucas Soletti Etcétera ¿No? Equivocan La 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 crítica Ya Y arranan El tiro Por el hecho De que Se olvidan De un asunto Importante No sé Si lo olvidan Pero Pero Hacen caso Miso De un asunto Que es muy Importante Cualquier Concepción Materialista Del mundo El ABC De las concepciones Materialistas Aún no Las dialécticas Aún no Las no Dialécticas A las no Marxistas Parten De un hecho El mundo Material Si hay Un mundo Material Que es Independiente De la esfera Del pensamiento Más allá De que yo piense O no piense Hay un mundo Material Había un mundo Material Antes de la existencia De los seres Humanos Ahí estaba Y sigue aquí Está ese mundo ¿Cómo lo Entendemos? No es No es Abusando Aquí No es abusando Del término Praxis O construcción Social La fotosíntesis No es un resultado De la praxis No es un resultado De la construcción Social No es un resultado De la conciencia No La fotosíntesis Ahí está La reproducción Asexual O sexual No son resultados De la praxis No son resultados De la conciencia Del ser humano Están ahí Les da lo mismo Si hay seres humanos O no hay seres humanos Y si son marxistas O no son marxistas Eso está ahí Y esto es una de las cosas Que pienso Se olvidan Desde el lado De esta crítica Al inglesismo Y a la naturaleza Esto está muy bien Expuesto por Este filósofo norteamericano Marxista George Novak ¿No? También Que fue colaborador De Trotsky Fue secretario De Trotsky ¿No? Cuando él era joven Y ya Trotsky estaba allá En México Exiliado Este Describe muy bien Esta situación ¿No? Y prefigura un poco El Escribe antes de Antes de Son escritos De los sesentas David y Lewontin Estaban empezando Con sus trabajos Pero No eran Tan conocidos ¿No? Como posteriormente Y este Pero Novak Describe muy claramente Esta cuestión ¿No? El mundo material No es un resultado De la praxis El mundo material No es un resultado De niveles O formas Específicas De conciencia social El mundo material Es el resultado De un De un proceso De evolución ¿No? Del cual también La conciencia Es otro resultado ¿No? Pero Existe Independientemente De que haya Seres Conscientes Autoconscientes Racionales O no Y entonces Esto Esto me parece Me parece Que es Es muy importante Aquí No es solamente Para los problemas Sociales O para las relaciones Sociales La dialéctica Tiene una aplicación Universal ¿No? Y esto Es importantísimo Esto Aquí En el biólogo dialéctico Se muestra Se muestra Muy claramente ¿No? Ahora No es la dialéctica No es la Se puede decir Bueno, bueno Está bien ¿No? Acepto La dialéctica Acepto la dialéctica Como una forma De interpretar La realidad Bueno Desde luego Que es una forma De interpretar La realidad Pero no Es una forma Entre muchos Bueno Pues Hay El compañero Lo interpreta De manera dialéctica Yo lo interpreto De manera Mecanicista Otros Que lo interpreten De maneras Metafísicas Este Religiosas Y demás Bueno Cada quien Con su Con su Interpretación Sería una visión Un tanto Cosmoderna Del asunto ¿No? Cada quien Que use lo que Lo que le resulte Agradable Lo que le sea útil Etcétera ¿No? No Este no es el asunto El mundo Y esto es Lo que El mundo natural El mundo biológico Esto es lo que Engels nos dice Funciona de manera Dialéctica La dialéctica Es la manera Correcta De entender el mundo Porque el mundo Es así No solamente El mundo De las relaciones Sociales Sino el mundo De las relaciones Biológicas Está Está Elaborado ¿No? De manera Dialéctica Y es la Correspondencia Entre esa forma De 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 funcionamiento Y las maneras De pensamiento Lo que nos hace Tener Una interpretación Adecuada De la realidad ¿No? Es hacer Corresponder Ese funcionamiento Entenderlo Entender el mundo Entender el mundo Biológico El mundo natural De acuerdo Y el social También De acuerdo Con una Metodología Que sea Coherente Con esos Femmes ¿No? Que sea Una imposición Ideológica Entonces Esto es Esto es Una Una cuestión Que está Es muy importante Aquí Este En la En la En este libro ¿No? Decía yo ¿Qué importancia Tiene? ¿Qué importancia Puede tener Para un proceso Revolucionario Para Conciencia Revolucionaria Etcétera El saber Si los organismos Pueden actuar Como sujetos De su propia evolución O son objetos Que se adaptan Hay una crítica Demoledora A una serie De conceptos Que están En la teoría Darwinista Y neo Darwinista Como el concepto De adaptación El organismo Varía Hay variabilidad Y variación Genética ¿No? Aquellos Individuos ¿No? Favorecidos Cuyas Cuyas Características Resultantes De esa variación Los hagan Favorables Para sobrevivir En un medio Determinado Sobreviven Tienen una Mayor progenie Su adecuación Biológica Fitness No aumenta Y por lo tanto Pues son Bueno Sobreviven Ahí están Los que no No Unos se adaptaron Y otros no Es decir Juegan Un papel pasivo El ambiente Cambia Yo me adapto O no me adapto Pero esto Esto es Un concepto Es un concepto Burguesa Es un concepto Proveniente De la ideología Burguesa Que ha tenido Por otro lado Que ha tenido Una capacidad De heurística Enorme ¿No? La cantidad De problemas Que se han resuelto La cantidad De problemas En evolución O en los problemas Evolutivos ¿No? La cantidad De cosas Que se han resuelto A partir de ahí Es enorme Así que no lo voy a No voy a negar esto Pero el asunto No quiere decir El hecho De que tenga Esa capacidad De heurística Tan elevada No significa Que no tenga Una connotación Ideológica Burguesa No significa ¿No? Y que encuentre En cierto A partir de cierto Momento Este concepto De adaptación Encuentra Un límite Más allá Del cual Ya no se pueden Explicar Una gran cantidad De fenómenos Biológicos ¿No? Este asunto De las De este artículo De los Monten y Gould ¿No? Sobre las pechinas De 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 San Marco Es muy importante Muy interesante Que bueno Aquí el compadero Lo citó Porque lo que resulta ser Es que existen Productos secundarios De la evolución Productos secundarios Que cumplen Una función Este Que pueden estar Implantados En estructuras O lugares O cosas así Pero que cumplen Una función Muy diferente ¿No? Muy diferente De la cual De la cual Fueron creadas ¿No? Nadie Que vaya a la Catedral de San Marco Se pone a ver La función Arquitectónica Que tienen Estas pechinas Estos Spandlers Nadie Bueno A lo mejor Algún arquitecto Alguna persona Que sepa mucho Sobre el asunto Si lo hace Pero lo que se hace Es quedar Lo que hacemos Es observar Esos Esos Estos Estas obras De arte Tienen Tienen Una función Distinta Resultado De una Actividad Que se Llevó A cabo Los organismos También Hay En efecto En efecto Cantidad De adaptaciones Cantidad De características Que son adaptativas Pero muchas Otras más Que no resultan De esa pasividad Del organismo Frente al ambiente Sino de una Actividad Entonces esto Estoy refiriendo A uno De los capítulos Del libro Pero esta idea Permea todo El libro Está presente En todo En todos los capítulos O en casi todos Los capítulos Del libro Esta cuestión De la actividad Y la innovación Como se innova Y esto es Importantísimo Para entender Esto es Consustancial Con el marxismo El marxismo Dice El sujeto humano No tiene por qué estar No está adaptado Al menos No siempre A las condiciones Que el Estado Le impone O que la realidad Económica Le impone Transforma Bueno por ahí está En la segunda O tercera Tesis sobre Feuerbach El asunto El educador Debe ser educado Dice Las circunstancias Las circunstancias Se cambian El ser humano Cambia Sus propias Circunstancias De vida Realiza una actividad Y de ahí Es donde deriva Bueno Bueno pues la revolución Socialista Etcétera 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 No hay una diferencia Metodológica No hay ninguna Diferencia metodológica Entre el análisis Que se lleva a cabo De ese aspecto De lo económico Social Y el análisis Que se lleva a cabo Desde el problema De lo biológico De la evolución Biológica El problema De las totalidades Esto rompe Esta metodología Marxista Nada más rompe Con la cuestión De las parcialidades Los reduccionismos Las fragmentaciones En la realidad Para arribar A una totalidad Lo cual no quiere decir Como en el caso De No me salgo Del asunto De la teoría De la evolución Son los biológicos El caso De las visiones Solistas Que plantean Que todo Está relacionado Con todo La dialética No niega eso Pero es absurdo Sería absurdo Y sería Muy estéril No podríamos llegar Nunca a conclusiones Hasta no tener Una idea De cómo Todas las cosas Están relacionadas Con absolutamente Todas las demás ¿No? No Creo que tenga Ningún Digo Si buscamos Alguna relación Entre Este evento ¿No? Que tenemos Y la producción De Qué sé yo De chicles O de mentas ¿No? No sé En México Pues igual Se encuentra Alguna relación Pero creo que Creo que es irrelevante ¿No? El asunto ¿No? A ver La producción De dulces ¿No? En otro país Cómo está afectando Aquí A este Desarrollo De este evento No 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 tiene sentido La dialéctica No busca No busca No busca La relación De todo Con todo Sino de los elementos Que en un En un momento Determinado ¿No? En una etapa En un periodo Determinado De la historia Evolutiva O la historia Humana Lo que sea ¿No? Están jugando Un papel relevante En sus relaciones Cómo Ciertos elementos Que están relacionados Como opuestos Interpenetrados Como opuestos Están jugando Un papel Importante Ahí Hay otros elementos Sí Pero esos elementos Pueden estar jugando Un papel secundario Que no Que no nos Que es a cierto punto Irrelevante Su análisis Para entender El problema Que estamos abordando No sé Si me estoy explicando Aquí No En un momento En un En un periodo Posterior O anterior Esos mismos elementos Que están jugando Un papel secundario Pueden llegar A jugar Un papel importante No existe Desde un punto De vista Dialéctico Y esto lo explica Richard Levins En otro En otro En otro artículo Que no está aquí Está en otro libro Que estaría bueno También emprender El trabajo De traducción Que se llama Biología bajo la influencia ¿No? Biología bajo la influencia Se fue publicado En el 2007 ¿No? Entonces Allí Richard Levins En uno de los artículos Que se llama Estrategias Estrategias de abstracción ¿No? Dice El método dialéctico Se caracteriza Pero ahora Pone varias Varias características Se dice Por la inexistencia De jerarquías Previamente Ya Previamente Establecidas Y fijas Para siempre En un método dialéctico Eso no existe Una Algo Que tiene una jerarquía Superior Digamos Una importancia Grande ¿No? En el análisis De un fenómeno ¿No? En un momento dado Puede no tenerlo En otro momento A diferencia De la visión reduccionista La visión reduccionista Le asigna Una jerarquía Primordial ¿No? A una A algo Normalmente Una partícula O algo así Bueno Más tarde Voy a hablar Un poco de eso ¿No? Y es eterno Eso ¿No? Un ácido nucleico Es la Molecula La Molecula Un ácido De eso Un DNA Es la Molecula De la vida Ahora Y siempre Bueno Una pregunta elemental Decía Y eso No surgió De un proceso De evolución Y el proceso De evolución No es un proceso De relaciones En los cuales Los elementos Van cambiando El reduccionismo Genocéntrico Le saca la vuelta ¿No? A ese problema Aquí no Todo Es el resultado De interrelaciones Que pueden ser Cambiantes En el tiempo Del espacio De sus jerarquías Y demás ¿No? Creo que es muy importante Voy a terminar Con dos Tres puntitos Aquí Ahí aparece Muy importante Una cosa Aquí O sea Levin 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 Muestran Bueno Sí Muestran Que hay No solamente Una comprensión Del método Marxista De Marx y Engels Sino de sus raíces Hegelianas Esto es importantísimo Creo Muy importante O sea Marx Marx Lo que criticó Y lo que destrozó De Hegel Fue Su teoría del estado Y ese tipo de cosas No su lógica La ciencia De la lógica Marx y Engels Bueno Claro No es una copia No es una copia De la ciencia De la lógica Pero Pero Marx y Engels Respetan En lo fundamental El método Que utiliza Hegel En la ciencia De la lógica Lo aplican A problemas materiales De la existencia Material del mundo Pero el método Es más Incluso la manera De redactar Párrafos Y cosas así Bueno pues Aquí ¿Quién? ¿Quién fue primero Y quién fue después? ¿No? Si uno no supiera ¿No? Podría uno pensar eso ¿Quién le copió A nadie? Le copió a nadie ¿No? Simplemente Se respeta Ese método Y este dominio Que tienen Lemons y Le Wanting Sobre el método Hegeliano ¿No? Es lo que hace Sobre el método Hegeliano Y de cómo Es tomado Por Marx y Engels Estos dos elementos ¿No? Importantes Aquí en la dialéctica Moderna ¿No? Cómo el método De Hegel Es tomado Por Marx y Engels Y cómo Luego Engels Lo retoma Para los problemas De la naturaleza Y luego Levin Y Le Wanting Lo aplican A los problemas De la biología Contemporánea Esto es muy importante Esta raíz Hegeliana Es la que nos da La base De ese método Cuando Yo recuerdo aquí Que hay una Famosa Acontecimiento Histórico Cuando estalla La primera guerra mundial Y entonces Este Los revolucionarios Este De todo el mundo Rompen con la Con la segunda Internación Que había apoyado A las burguesías Este De cada uno De sus países Para que Para que Lanzara a los obreros Y los trabajadores Como soldados A matarse Entre ellos Lenin Trotsky Etcétera Consideran Acertadamente Eso como una traición Pero Lenin Lo que hace Dice Estamos frente A un acontecimiento Inédito En la historia Del mundo Para esa época Lo era Una guerra mundial Nunca había habido eso Y entonces Se retira Durante algunas semanas ¿Qué es lo que hace? Se pone a estudiar La ciencia De la lógica De Hegel Cuando termina De estudiarlo Ahora estos manuscritos Los cuadernos filosóficos Además que Creo que nunca fueron Publicados en vida De Lenin No estoy seguro Pero Lo que Lenin afirma Después de haber Después de haber estudiado A Hegel Dice Marxista Que no comprenda Hegel Simplemente No No puede entender Lo que está sucediendo Entonces Algo Algo así Algo así Es como un reto Al que invitan Levin Y Leuonten Aquí Hay que entender El método Marxista En Hegel Con su raíz Hegeliana No quiere decir Que nos volvamos Filósofos Idealistas Como Hegel No Lo que quiere decir Es que tenemos Que conocer Comprender El método Esto Yo no sé Si aquí Haciendo una Breve digresión No sé Hasta qué punto Conozcan Al que es El Marxista Revolucionario Más brillante De México José Revueltas No No Los invito De verdad A que A que lean Eso Eso es Eso es Por mucho Por mucho Claro El Marxismo En México Es un tanto Pobre No El Marxismo En México Yo considero Que así No Es un tanto Pobre Pero José Revueltas Se eleva Por encima De todos Por encima De todos Los marxistas Y elabora Desde Teoría literaria Guiones de cine Novela Cuento Hasta el análisis De coyunturas Políticas Y de periodos Históricos Importantes En México De una brillanteza Enorme ¿Cuál es La característica Que tiene? Porque además Él sí Él sí lo menciona Él se basa en Hegel Para entender a Marx Hay que ir a Hegel Marx sin Hegel Es un Marx Un tanto Limitado Entonces Levin C. Levin C. Levin C. Levin C. Levin C. También lo entienden Y está ahí Claramente el asunto Entonces Es una cosa Importante ¿No? Hay una congruencia Importante En Levin C. Levin C. Levin C. Entre su pensamiento Científico Entre su obra científica Porque es decir que Hicieron cantidad de cosas De ciencia dura Pura y dura ¿No? Levin C. Levin C. En el campo de la genética Y la genética de poblaciones Levin C. En el campo de la ecología ¿No? La ecología de poblaciones Es decir que Cantidad de cosas ¿No? En 1974 Levin C. Publica Las bases biológicas Las bases genéticas De la biología Así se llama Las bases genéticas De la De la evolución Las bases genéticas De 1974 Y es una interpretación Que aunque no lo haga Tan explícitamente Pero es una interpretación Dialéctica De 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 los problemas Genéticos Evolutivos ¿No? De De su tiempo ¿No? Entonces hay una concupiscencia Entre ese pensamiento El pensamiento filosófico Que está Que está puesto aquí mucho ¿No? Y el pensamiento Y la acción La actividad política ¿No? Este Personajes que nunca Se dejaron Bueno Richard Levin Desgraciadamente murió En enero Pasado ¿No? Y jamás Hasta su último Aliento ¿No? Siempre siguió siendo Un marxista revolucionario ¿No? Levin C. Lo sigue siendo Ya está muy viejito Un día de estos Nos llevan con la noticia De su fallecimiento Y bueno Este Nunca se dejaron encandilar Por las Por las Por las Este Luces ¿No? Del posmodernismo Y de Este tipo de cosas ¿No? Renegar Ya Ya estás viejito Este Que sigues De necio Ahí No 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 Los compañeros Los compañeros Realmente son un ejemplo ¿No? Ejemplo para todo mundo Pero yo especialmente Para gente joven Y demás ¿No? De congruencia De consistencia De consistencia De solidez ¿No? Este En su pensamiento Desde el pensamiento Estrictamente O claramente científico Hasta la acción Hasta la acción En la calle ¿No? Porque también salió mucho A ella ¿No? A la calle Hacer cosas Y demás ¿No? Y este Mediando un pensamiento Filosófico Marxista ¿No? Y yo considero Este Coincido mucho Con Con El compañero ¿No? El hecho de que Si nosotros Si nosotros Yo Yo citaría a Gramsci ¿No? Más que a Bogdano ¿No? Yo citaría a Gramsci La clase obrera Puede Tomar Los medios de producción Puede tomar El poder Las instancias Del Estado Las instituciones Pero si no hay Una cultura Si no hay Una cultura Propia De la clase obrera No la va a ser Nunca Yo estoy convencido De que eso Falta Y urge 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 ¿No? En la elaboración De un programa Revolucional Si no Introducimos Estos elementos Muchos otros ¿No? Muchos otros ¿No? Por ejemplo No Creo que No No se puede Comprender El fenómeno De Trump En Estados Unidos ¿No? No se puede Comprender Si no se estudia A Erich Fromm Y a Wilhelm Reich La psicología De masas Del fascismo Y el miedo A la libertad Esos son Desde mi punto de vista Los libros Los textos Más importantes Para comprender Ese fenómenos Y en muchas partes Del mundo Como la gente Dice Libertad No, no Pero si yo No la quiero Yo que un dictador Que me someta A las más salvajes A las más salvajes Torturas ¿No? En mi vida cotidiana Que venga Trump Y vamos todos A matar negros A matar mexicanos A matar eso ¿No? La ideología Del odio Libertad No Para que la quiero ¿No? Entonces Si no se entiende Esa base Psicoanalítica Bueno Aquí Argentina Creo que Acá somos todos Psicólogos Todo mundo ¿No? Todos nos hemos Psicoanalizado Te puedo ofrecer Una tarifa baja Para tu estadía Aquí Si no se entiende Esto Si no se entiende Esto ¿No? Y si no se entiende En este tipo De problemas Científicos ¿No? No Creo que No 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 lo vamos A hacer Lo vamos A hacer Yo Soy optimista Por eso Estoy aquí Invitando Por eso vine Desde allá ¿No? Para acá Bueno Invitar Compañeros Vamos a leer Esto Vamos a estudiarlo A fondo No sé A ver Levanten la mano Los que sean Biólogos Aquí ¿O cuántos son Biólogos? ¿No? Bueno Eso es obligado Obligado Pero no Nomás para los Biólogos ¿No? Primero tienen que comprarlo Ah, claro ¿No? Pero es obligado Para entender Para entender Desde luego Quien no sea Biólogo Además tendrá Dificultad Para entender Algún lenguaje En tanto Especializado Hay un artículo Que se llama Dialéctica y reduccionismo En ecología Donde si uno no sabe Las categorías Ecológicas Y demás Pueden sentirse Un poco mareado ¿No? Porque es un tanto Extenso Pero Yo digo Al menos Algunos De los Hay un capítulo Que se llama ¿Qué es la naturaleza Obligado? La conclusión Final En donde No sé ¿Por qué es la conclusión? Igual lo pudieron Haber puesto Como introducción ¿No? Conclusión dialéctica Y eso Es perfectamente Entendible Para cualquiera Para cualquier persona Que tenga Un cierto Cualquier universitario Lo puede Lo puede entender ¿No? Cualquier persona Que tenga un nivel Cultural Medio Un poco superior Al médico Puede entender Ese tipo De cosas Entonces yo Invito A que se estudie No No que se le ha de pasada ¿No? Sentarse Estudiarlo ¿No? Académicamente Si quiere ¿No? Un seminario ¿No? Sobre tal Y tal Y tal Y tal Capítulo ¿No? Comprenderlo ¿No? En toda su profundidad En toda su dimensión Y pues sí Felicito Aquí a los compañeros Por la Por la traducción De esto Que es la primera Que se hace El español ¿No? La única Que se ha hecho Y pues Y gracias Por Por haberme abierto Aquí Este Este espacio ¿No? Nada más Un Terminado con otra cosita En su testamento Lenin no dice De Trotsky Que Que no sepa Nada de política Dice Que está ensobervecido Y muy obsesionado Por los asuntos Administrativos Pero es La persona Más capaz En este momento Para mí No En el comité central ¿No? Yo lo digo Porque yo también Durante muchos años Milité En las filas De la cuarta internacional No me arrepiento Lo más mínimo De haberlo No me arrepiento Para nada ¿No? Ya no lo hago Por razones Que no vienen Al caso ahorita Pero Da ese Primero te vamos a No 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 dice esto No sabe nada De política Primero te vamos a aplaudir Y vamos a pasar Por alto Ese comentario Podemos convenir Que no lo erige Como el jefe De la revolución Eso está claro Es que yo Los errores De Trotsky Son otros Que Los propios Trotskistas Jamás Jamás Han Puedes Al acento Pero eso Si ya es Otro asunto No No A veces Incluso Es como cuando Acá en la Argentina Tenemos una costumbre Que cuando alguien Lo pesca En algún comentario Que podría Leerse Como antisemita Enseguida La persona Pero yo tengo Un amigo Judío Y entonces Cuando uno Habla mal De Trotsky En la Argentina Acá Habla mal Uno lo critica Y dice No, no Pero yo Lo aprecio Trotsky Tengo un amigo Trotskista Bueno Por razones De tiempo Yo en algún momento Tengo que partir A la presentación De Literatura y Revolución Tenemos un tiempo Para iniciar el debate Y me gustaría Que lo hicieran Sobre todo Que hay Compañeros De Metier De la Biblia Y Que aprovecháramos La presencia De un compañero Aquí presente Así que bueno Los invito a hacer preguntas Y A ver ¿Cuántos son filósofos Aquí? ¿Nadie? Bueno ¿La Argentina No lo gusta? No No quiero decir Que yo llegué Hasta la tercera En la carrera De filosofía Porque si bueno Uno termina haciendo Lo que no quiere hacer Yo tenía dos preguntas Vengo de la placa Me refiero Muy interesante La traducción Y la publicación Primero Me parece que Que el tema O sea Ahora distinta Cuando el programa Centraba en los genes No arranca Cuando el buen Sino Creo que también Tiene un poco Ya desde El partaje Pigenético De Waddington Ya esos planteos Como que viene Instalando un tema Que fue llevando También al Evo En Timiagul A pensar También En la biología De forma dialéctica Mi pregunta Mi pregunta es Más que nada Como este programa Más bien Epigenético Con muchos trabajos En la biología Viene Haciéndose progresivo Digamos Un término De la cartasciana Y con el fracaso También Del proyecto De ser uno humano Ha recobrado Más fuerza Mi pregunta es Si hay posibilidad De que Por fuera del método Porque hoy La mayoría Los biólogos No son más Dialécticos El tema Que se viene Instalando Y que se viene Desarrollando Puede llevar A la biología A que creemos El método dialéctico En la biología Pensando que hay Un montón De biólogos Que se están dedicando Cada vez más En temas De biología Y que de una Otra manera Ya el tema Como estuvimos hablando Que la biología Es dialéctica El tema De centrarse En la biología En el proceso De genéticos Como que cuesta Encararlo Si no es De ese lado Que se transcan Los autores Bueno Esa era una pregunta Si hay posibilidad De que sea A la inversa No más allá De que hay biólogos Que queremos Trabajar en ese sentido Que el biólogo Que quieran Trabajar en ese tema Los lleve Como también Una consecuencia De secundaria A aplicar el método ¿Qué es un...? Sí Ah No, quería aclarar Que hacemos Varias preguntas Primero Y después Las contestamos Claro, sí Empecé por este camino Hice el esfuerzo Formado en el marxismo Militancia partidaria Formado en la filosofía También He trabajado en la filosofía De la ciencia Y quiero Y quiero trabajar En la filosofía biológica Bajo esta perspectiva Hoy en Argentina ¿Qué panorama hay? ¿O por dónde arrancamos? No, esa segunda Yo no puedo contestar No sé Algo te puede decir Hagamos varias preguntas Y después hacemos una ¿Alguna otra? Sí Quizá no está bien ordenada Pero Algo que Levin Y Llegó Los conocí a partir de un libro De un norteamericano Belén Poster Se llama Ecología de Marx Que Creo que Aborda más o menos Este problema De Esta visión Normática Mecánica De la De la naturaleza Y como A través de la discusión Sobre la ecología Más o menos Demuestra que En realidad El marxismo occidental Estaba equivocado Al especial De las ciencias naturales Y había un tema Particular Que me llamó Mucho Atención De lo que vos De lo que vos Salabas Y que es uno De los temas Centrales de ese libro Que es Por ejemplo El tema De la discusión De las fracturas metabólicas ¿Las qué? Las fracturas metabólicas Creo que lo trata Mucho Marx En el capital Cuando dice Por ejemplo Que Si él hubiese estudiado Al químico alemán Recibido Por un bolivio No habría podido Comprender En realidad Al final El problema De la agricultura Capitalista Porque Incluso Lo que él Le había aportado Había sido Mucho más importante Que todo lo que Él había pedido De los economistas Políticos Yo no soy biólogo Tampoco soy Etropólogo Pero un ejemplo De esta relación Entre el avance Científico Y la léutica Del conocimiento Esta relación Tomando como El ejemplo De la biología Pero en el caso De la química Nicola Puede ser Por ejemplo Que uno De los grandes problemas De los marxistas Porque justamente Sabemos poco De ciencia Y por eso No podemos Explicar Cosas como Por ejemplo El cambio climático O fenómenos nuevos Tal como decía El compañero Fenómenos Con la primera guerra mundial Que tuvo que ponerse Estudiar A Lenin A Hegel Para poder elaborar Que creo que al mismo tiempo Hacía lo del El mismo Paso De capitán Era la vez Que el Ciencielador O sea Por ejemplo Poder explicar La relación Por ejemplo Entre clima Y capital O Tener una política Correcta Con el problema Como por ejemplo La megandería Y no repetir Tecánicamente Con cina Como por ejemplo Me diría Bajo un pueblo obrero Como si eso Fue después Debería La solución De un problema Puede ser Que hay Como La influencia En el principio Occidental Ha sido Muy prejuiciosa O sea Prejuiciosa Para poder tener Un conocimiento Real O sea Para tener Una visión Dialéctica Como 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 O sea Que si El partido Occidental Fue al final Muy Permitioso Projudicial Bien ¿Alguna más? Aguantemos un segundo Que paso Un chivo Y ordenamos esto Vamos a pasar Una hojita Donde les pedimos Que pongan Nombre Mail Y la disciplina Así podemos Ordenar Nuestro Sistema De correos Y cuando Tenemos Eventos Para Tal Es Disciplina Poder Enviárselo Directamente Y no Andar Molestando Todo el Mundo Les paso La hojita Y lo ponen Ahí Segunda Cuestión No quiero Cortar La discusión Que me parece Que es Interesante Y que Tenemos Al compañero Que Vino Especialmente Para esto Entonces Me están Esperando En la otra Mesa Yo le pido A Romina Que se sienta Acá Y Continúe Con la Coordinación Así Ustedes Pueden Continuar Este Debate Bien Vos me ibas a preguntar A mí Ah Perfecto Dos preguntas La primera Relativa Con La Pasión Que Si usted Encuentra En alguno De los Movimientos No 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 De Si usted Aburaba Biología De Diagnóstica Dialéctica De León Dentro De las Distintas Corrientes Por Fuera De León De Alguinismo Que Están Desarrollando Algunas Muy Interesantes Y La Otra Más Relacionada Con Su Tras Historia Como Crítico De Sociología Si Dentro De Estas Nuevas Corrientes De De Alguinización O Estos Nuevos Intentos De Alguinizar Como Contral Y Siempre Reaparecen Usted Puede Digamos Identifica Los mismos Elementos Que En Intento Sociobiológico O Alguno Lo Interpreta Como Algo Novedoso O Diferente Digamos Porque Hay Como Varias Corrientes Actualmente Que Están Intentando Estar Arte Yo Tengo Mi Opinión Ok ¿Alguien Más? Gracias ¿Alguien Más? Aprovechen Ahora Porque Vamos a Hacer Calculamos Que Una Ronda De Preguntas Bueno Te dejo Que Adelante Que Arranques Y en tal Caso Después Si en Función De Las Respuestas El Diálogo Surge Alguna Cosita Más Hacemos Una Breve Ronda Nueva A ver Creo 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 Que Las Tres Cosas Que se Dijeron Con Las Diferencias Que Tienen Entre Una y Otra Se Podría Se Podrían Contestar Más o Menos Paralelamente Y Ustedes Me dicen Si Lo estoy Contestando O No Entonces En todo Caso Insisten Y Me dicen Si Queda Claro Pero Existe Una Algo Más Que Una Tendencia En La Biología Evolutiva Contemporánea Existe Algo Más Que Una Tendencia Por Comprender A Las Cosas A Los Fenómenos Biológicos Como Relaciones Y No Como Esencias Bueno Esto Más Adelante En El panel En La Mesa Que En La Que Vamos A Participar Voy a Hablar De Esto Un Poco Más Un Poco Más Un Poco Más Pero Existe Una Tendencia Creo A No 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 Si Exactamente Dialectizar La Biología Pero Varias Corrientes Dentro Del Pensamiento Biológico Contemporáneo Están Coincidiendo Con Planteamientos Como Los De Levin Silewonti No Quiero Decir Que Esto Es el Centro Y Levin Silewonti Están Atrayendo A Todos Los Demás Digo Hay Coincidencias Hay Coincidencias En Unos Centros Multilaterales Y Multidireccionales Personajes Como Bueno Las Más Conocidas Quizás Aquí Sería Lynn Margulis Desde Antes Levin Silewonti Empezó A Elaborar Su Teoría Serial Endosimbiótica En Donde Habla Muy Claramente De Cómo Hay Relaciones Entre Microorganismos De Un Tipo De Otro Y De Más Que Llegan A Estar Relaciones Simbióticas Y A partir De Ahí Se Explica El Origen De Las Células Eucariontes No Como Competencia No Como Existencia De Partecitas Esenciales Por Ahí Sino Como Cooperación De Sistemas Enteros De Sistemas Biológicos Está Susano Llama Con Su Teoría De Sistema La Teoría De Sistemas En Desarrollo Esta Cuestión Están Personas Como Eva Yablonca Y Otro Con Toda Su Escuela Dentro de La Un Universidad De Israel No Retomando Mucho Estos Trabajos De Waddington Y Demás Y Reviviendo Reviviendo El Lamarquismo Que Parecía Bueno No Parecía Estaba En la Basura Cuando Yo Estudiaba La Guerra De Biología En los Años Setenta Pues A Lamarq Solamente Lo Nombramos Para Denostarlo Tonto De Tonto Que Había Sido Resulta Que El Que Ría Al Último Río Mejor Y Ahora Las Tirolas De Lamarq No Exactamente Como La Cuestión Esta De La Jirafa Que Estira El Cuello Que Nunca Dijo Lamarq Eso No Es Un Ejemplo Para Enseñárselo A Niños Y demás Pero Resulta Ser Que Ahora Las Teorías De Lamarq Están Teniendo Un Auge Muy Grande Y Basándonos En Cuestiones Que Son Perfectamente Compatibles Con Del Organismo Como Actividad Esta Idea Del Organismo Como Sujeto De La Evolución Es Bastante Lamarq Es Bastante Lamarq Esa 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 Una Diferencia Ideológica Lamarq Lamarq Vive En El Contexto De La Revolución Francesa Y En Ese Contexto Es En Donde Los Sujetos Como En Muy Pocas Ocas En La Historia De La Humanidad Fueron Sujetos Activos De Es 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 Las Interpretaciones Y Elaboración De Teorías Subteorías Y Cosas Así Que Ponen El Acento En La Actividad En La Relación En El Todo Más Que En Una Parte Una Molécula Maestra Dice Susano Llama No No Es Una Molécula Maestra Son Las Relaciones De La Totalidad Y Vaya No 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 Hay Otros 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 Autores No Este Como Bueno O sea Gente Que Está Trabajando Mucho En El Cuestionamiento Del Dogma Central De La Biología Molecular Y Del Concepto De Gen No Carol Stott James Shapiro Este Compañero Brasileño Que Charbel El Jani Charbel Niño El Jani No Recomiendo La lectura De Estos De Estos Autores No Este En México Personas Como Una Bióloga Molecular Muy Buena Que Se llama Elena Álvarez Buya No Que Ha Hecho Cantidad De Trabajos Muy Interesantes No Este Intentando Intentando Criticando No Intentando Sino Criticando Esta Idea Del Dogma Central De La Biología Molecular Y El Concepto Ortodoxo De Gen Como Gen Que Determina Una Proteína El Genotipo Que Determina El Fenotipo Así Este En Relaciones Uno a Uno De Causa Efecto Este Tipo De Cosas Están Cada Vez Más Criticadas Y Forman Parte De Una Visión Ya Más Global Dentro De La Biología Evolutiva Y Rescatan Muchos De los Trabajos De Los Lamarquistas Que Estuvieron Casi Clandestinamente Trabajando Dos Tres Cos Como Waddington Y Bueno No Se Me Dicen Si Más O No Estoy Contestando Lo S S Maturana Maturana En fin Y Contestando Un poco Lo que Preguntabas Del Marxismo Occidental Antes de que arranque, te voy a pedir breve, si puede ser, porque estamos como muy superpuestos de tiempo y tienes que arrancar la mesa de gradación educativa. Aquí va a ser. Y va a ser en este mismo lugar, podemos mudarnos a otro lugar, eso no es problema, pero estamos desfasados. Pero los voy a invitar a que vayan a la mesa de ciencia y marxismo, por favor, que ahí seguramente van a continuar con este debate, con todos los interesados, quédense, vayan a la mesa, si siguen con, se sigue con la discusión. Así que, un poquito te dejo. Dos minutos, ¿no? Este, creo que esto se contesta con algo que había yo dicho, el marxismo, este marxismo occidental, yo diría, bueno, sí, este marxismo occidental, o buena parte del marxismo occidental, ha vulgarizado, ha tomado, desde luego, desde luego no es lo mismo, digo, los extremos, ¿no?, de vulgarización del marxismo, no están en Stalin, en Mao Tse Tung todavía más, en fin, ¿no?, este tipo de personas, pero sí se ha, este marxismo occidental en muchas de sus vertientes ha reducido, ¿no?, ha reducido la interpretación de Marx y de Marx y de Marx, ¿no?, a los problemas, a problemas estrictamente tangibles, objetivos, etc., ¿no?, o sea, de la sociedad y ha olvidado, ha olvidado una gran cantidad de otras cosas que no son objetivables, no son cuantificables, no son, o sea, son más subjetivos, son más inmateriales, ¿no? Y creo que ahí hay un problema, ¿no?, porque la dialéctica puede hacer eso, pero no se ha estado haciendo. Siempre se habla de qué tanto el Producto Interno Bruto, cuánto subió, cuánto bajó los salarios, cuánto suben, cuánto bajan, cuánta tierra para los campesinos, cuántos trabajan para las mujeres, si ya hay más trabajos para las mujeres, o sea, elementos cuantificables, ¿no?, no elementos que hacen a la subjetividad profunda humana, ¿no?, y que eso es, bueno, ahí en los manuscritos económicos y filosóficos del 44 de Marx, pues él trabaja sobre ese problema, ¿no?, sobre el ser humano en lo profundo de su sensibilidad. Creo que, no sé si por ahí va la respuesta, pero creo que se ha tendido a olvidar ese tipo de cuestiones con, bueno, no me exciendo más, ¿no?, pero no me exciendo más. Esto creo que es muy importante, ¿no?, considerarlo, pero por falta de tiempo ahorita ya le pago, ¿no? Bueno, les agradecemos a todos por haber estado en esta actividad, los invitamos a seguir, digamos, y el lamento de... Y el lamento de... Y el lamento de... Gracias.